Cummins presenta, hablemos de sana distancia, que es difícil en actividades como hacer el súper. Aquí algunas ideas. Compre en línea y si no puedes, planea tu compra haciendo una lista. Esto ayudará a no ir al súper tan seguido y a enfocarse solo en lo que necesitas. Evita ir acompañado, esto reduce el riesgo de exposición para la familia. Paga con tarjeta. En caja o puntos de cruces, usa el carrito de compras para guardar sana distancia. Colócalo delante o detrás de ti al hacer la fila, según sea necesario. Acude en horarios donde haya menos acumulación de personas. Lleva cubrebocas y evita tocar tus ojos, nariz o boca. Ten a la mano alcohol en gel y al llegar a casa, lávate las manos con agua y jabón. No bajes la guardia, no salgas si no es necesario y evita visitas con tus amigos o familiares o que ellos te visiten, ya que esto puede ser una fuente importante de contagios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!